¿Estás listo? ¿No piensas que nos diga lo que hacer? La fecha doble de la UEFA Así es, bueno vamos a Revivir prácticamente Con los mismos equipos De la fecha anterior Solamente que en este caso Son partidos ya de vuelta Así que tenemos buenos partidos Como el más atractivo creo que es el Manchester City Contra el Barcelona Así que bueno, sin más que decir Empezamos Bien, como el primer partido que hemos escogido es el del Atlético de Madrid versus el Rostov Así es, ese partido bueno En condición de ida El que fue ¿Qué pasó? El pasado Atlético de Madrid le ganó por 1 a 0 En condición de visita A un Rostov que de verdad Ya lo sabíamos Que no iba a tener un tan buen desempeño Ya que se están enfrentando a dos equipos fuertes Que es como vemos el Atlético Y el Bayern Munich Solamente el Rostov tiene un punto Y ahora le toca ir al Vicente Calderón A tratar de formar puntos Así es Aunque es difícil, ¿no? Ya que ni siquiera el mismo Bayern Munich Ha podido hacerlo Es por ello, ¿qué? Que además, si recordamos El Atlético de Madrid En la Liga En su último partido Llegó a ganar con un 4 a 1 Si no mal me equivoco, ¿no? 4 a 2 al Málaga Al Málaga, ajá, exacto A un Málaga que En la Liga pasada está dándole problemas A equipos grandes Pero en este caso El Atlético de Madrid Está demostrando Que tiene un buen poder Tanto como hecho por Champions Y también por la Liga Es por ello que tienen Es un equipo compacto Tanto en defensa Sobre todo en defensa En una defensa Una defensa Un poco jodida Y una buena contra Y un buen ataque Con Griezmann a la cabeza Así que por eso Le vamos a ir al Ninguno anota Como primera opción Así es, ya que Como habíamos mencionado En el partido anterior Que tuvo con el Rostro Quedó 1-0 El Rostro Sin poder anotar Ni siquiera un gol En condición de local Mucho menos acá En condición de visita En España Ni siquiera el Bayern Le podía hacer un gol Así es Ni siquiera el Bayern Y de verdad Como habíamos dicho Atlético de Madrid Tiene una muy buena defensa No creemos que se deje Meter un gol En este caso Es por ello que Ninguno anota Es una muy buena opción Y además Podemos agregar El primer tiempo Local Ya que El Atlético de Madrid Ya tiene puntaje perfecto Y va a querer asegurar Su primer puesto Clasificar como primero Y mantenerse en la punta Para que el Bayern No lo alcance Así es Así que Esas serían Las mejores opciones Y también Pueden agregarle Una opción más Se gusta En goles En goles El más 2.5 Ya que Recordamos que El Atlético de Madrid Estando de local Siempre tiene que hacer Bastantes goles Sobre todo Contra equipos chicos Contra equipos chicos Sí todo el partido anterior Del Málaga También que estuvo Y también Además recordemos que El Rostos Cuando visita El Bayern de Múnich Igualmente también fue goleado Así que también Si quieren pedir la goles Puedes dar más 2.5 Hasta si quieren agregarle un poco más Más 3.5 Así es Bien Para el siguiente partido Que les voy a hablar Es el partido del PCB de Holanda Ante el Bayern de Múnich PCB que En su liga Viene de ganar De visita 2 a 0 Al igual que Que el Bayern de Múnich Que ha ganado 2 a 0 No 3 a 1 Ante el Augsburgo Bueno Estos dos que tuvieron Su partido En la fecha anterior En condición de ida El PCB Perdió de visita Con una goleada Con una goleada De un 4 a 1 Es por ello Que ahora Es su oportunidad De revancha Aunque igual Tiene al frente Al Bayern de Múnich Es un rival Muy poderoso Un de los más poderosos De toda esta competición Así es El Bayern de Múnich También recordemos Que hay que menospreciar Su buena defensa Con su buen ataque Que tiene junto arriba Con Lewandowski Ahí que le ayuda Con Vidal Con Michael Duke La costa Y bueno Es por eso Que esto le puede favorecer También al Bayern Además el Bayern Quiere alcanzar Al Atlético de Madrid Que se encuentra Con puntaje perfecto Así es Es por ello Es por ello Que está esperando La caída del Atlético Y no puede ser Más puntos Es por el que Nos vamos a regir A la visita Ya que es una cuota Bueno No es tan mala Es una 35 Pero es una cuota Aceptable Además Para hacer una visita Tampoco no hay que arriesgar Mucho por un Primer tiempo de visita O un tiempo de visita Recordemos que Estos partidos Pueden ser un poquito Engañones Además el PSV Se puede cerrar Por lo menos El primer tiempo Y además Basándonos en esto Que se puede cerrar Le vamos a ir en goles A menos 3.5 Yo sé que muchos de ustedes Pueden estar pensando En el más 2.5 O en esos marcadores O el más 4 O el más 4 Pero recordemos que El Bayern Más que todo Cuando es en visita No tienen que hacer tantos goles Bueno Excepto el último partido Que jugó Entre la Usturbo Pero recordemos que Con el Atlético de Madrid Quedó 2-0 Que también la defensa De la Atlético de Madrid Bueno es bien pesada Y además con el PSV Quedó El Atlético de Madrid Que jugó Quedó 1-0 Es por ello que Confiando en la defensa Que planteará el PSV Es muy buena En sí Que es un regular Le vamos a ir al Menos 3.5 También Ya que es una cuota Que de verdad Paga bien Para hacer un Menos 3.5 Y que abarca mucho 1-45 1-45 Exacto ¿Por qué no arriesgarse? Es por ello que Esta sería Una de las mejores opciones Bien Como en el siguiente partido Hemos acogido El partido entre Ludo Górez Versus el Arsenal De Inglaterra Así es Este partido Que fue Y el Arsenal Estuvo de local Hizo una tremenda Boleada A Ludo Górez Con un 6-0 Así es Fue una victoria Totalmente aplastante Ante el Pobre equipo Ludo Así es Como habíamos dicho Arsenal Estando en Inglaterra Puede tener un Muy buen poder Ahí en su localidad Lo demostró también Hace poco Que ganó Con un 4-1 Si no me equivoco En su partido De liga Así es Y de visita Además Está peleando El primer puesto Junto con el PSG Así es Ya que están ahí Ya que estos dos Anteriormente Quedaron en empate En su primer partido Cuando jugaron En Francia Así es Es por ello que El Arsenal Tampoco nos va a dejar Perder esos tres puntos Que puede conseguir Además recordemos Que como habíamos dicho La buena goleada Que tuvo Esto le da más Confianza también A este equipo Junto ahí con Sánchez Ahí arriba En el ataque Sánchez o sí Además que recordemos Que Ludo Górez No es tan buen equipo En general No es tan buen equipo Ni de local Ya que también Perdió por goleada Contra el PSG Es por ello Que le vamos a ir A más 2.5 En goles Le vamos a ir El más 2.5 Así es Ya que la visita Sola paga poco Le vamos a ir Al segundo tiempo Visita también Es una muy buena Cuota Que paga 1.35 Pero igual Es una muy buena Opción Así que ya saben Estamos yendo a goles En el caso de goles 1.5 1.5 Y en el caso De favoritos De Arsenal Estamos yendo al más No al más que más Al segundo tiempo Visita Así es Bien El siguiente partido Que vamos a hablarles Es el partido Del Benfica Ante el Dinamo de Kiev Benfica que en condición De su liga Le ganó al Paco Ferreira Con un 3 a 0 Mientras que Por la ida En la Champions Le ganó En condición de visita Al Dinamo de Kiev 2 a 0 Quiere recuperarse De verdad Quiere estar En la siguiente fase De grupo Ya que el Napoli Ahí está primero A pesar de haber perdido Hace poco Y segundo Está con el Besiktas Que le ganó Específicamente Al Napoli Inclusive Le ganó de visita Fue un partido Sorprendente Ya que a varios Nosotros No esperamos eso Sí Ya que estaba el local Todavía el Napoli Muchos nos confiamos De eso Pero la irregularidad Del Napoli Pesó Y también Así que el Benfica En estos momentos Se encuentra en el tercer puesto Está peleando Por no quedarse Relegado De la Champions Es por ello Que por lo menos Va a intentar Llegar al segundo puesto Tiene adelante Tiene frente al Dinamo Pero ya le ganó antes Y pensamos que Y pensamos que De local en Portugal Igualmente Se va a llevar la victoria Así es No va a tener problemas Ya que el Benfica Como sabemos En condiciones local Ya sabe De visita También puede dar problemas A algunos equipos Es por ello Que la primera opción Sería el local Que es una muy buena cuota De verdad Está pagando Unos 50 Es una buena cuota Para irle local Esperemos que no No nos defraude En Benfica Ya que confiamos en ellos Sí Además también Les pensamos ir a goles Que podríamos irle Al más 2.5 Ya que en este caso El Benfica En el último partido Quedó 0 Pero ahora que está De local Puede ahí meter Unos cuantos goles más Y como habíamos dicho El Benfica viene De golear a Paco Ferreira Con un 3 a 0 Y por ello Por ello Y además Porque el dínamo De lo que puede hacer También Tampoco se va a quedar De brazos cruzados También le vamos a ir Al más 2 puntos Esas serían las mejores Y para cerrar Con broche de oro Con el partido Más interesante De esta fecha Que es el Manchester City Ante el Barcelona Manchester City Que en esta última liga Con su irregularidad De siempre Se ha vuelto a recuperar Después de dos empates Anteriores a este Y una derrota Que fue ante el Manchester United Así es Y bueno En el caso del Barcelona Viene de ganar A un Granada Que le hizo la pelea Muchos creíamos Que iba a haber Una goleada de ahí Pero Solamente el triunfo Fue por 1-0 Parece que el Barcelona Guardó gente Pensando Pensando en el Manchester Más que todo Su medio campo Ahí digamos Que estaba guardando un poco Recordemos que el Manchester City Viene con bajas Como por ejemplo La de su portero Bravo Que fue expulsado Así es Pero bueno Recordamos por qué fue expulsado Por eso mismo fue expulsado Así que es por ello Que no va a estar en este partido Así es No va a jugar No va a estar tapando Bueno Para el City Así que en este caso Esto no amerita En que el City Con el buen ataque Que tiene Pueda al menos Hacer un gole En este caso Esperemos de verdad Ya que la localidad Le va a beneficiar bastante Estando en Inglaterra Y el Barça Y el Barça Conociendo su buen poderío De ataque Que tiene ahí Con sus tres estrellas Arriba Que es Suárez Messi Junto con Neymar Además Como yo bien había dicho Todos conocemos El poder ofensivo Del Barcelona Y el Manchester City Va a querer Por lo menos Acercarse más al Barcelona Ya que el Barça Está primero Prácticamente ya clasificado Claro Ya los dos en sí Están asegurados Con su pase adelante Pero igual No quieren Pasar vergüenza Justamente En Inglaterra Es por ello Que la mejor opción Primero sería El Primero sería El ambos anotan Ya que como había dicho Ya fue goleado El Manchester Por 4-0 No creo que permita Que otra vez Lo goleen O por lo menos Que le ganen Es por ello Que le vamos a ir A ambos anotan Como primera opción Y luego Además de esto Podríamos irle A goles Los goles Que puede ser El más 2.5 Ya que estos dos grandes Pueden ahí Mostrar su potencial Ahí Y ver quién Va a llevarse Los tres puntos O tal vez Hasta un parque Exacto Como una tercera Arriesgada Que paga 3-10 Por ahí Le pueden ir al empate Al empate cerrado Que no estaría nada mal Y bueno Convendríamos Porque ambos Estaban ahí En la punta Y además Recordemos que Messi Se inspira en estos partidos Y viene de un triplete Verdad Le hizo justamente Al Manchester City Le hizo los tres goles Así que tal vez Puede volver a hacerle Ahora que juegan En Manchester Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video